Este pasado domingo, ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI, el exgobernador Fernando Moreno Peña solicitó el registro como precandidato al Senado, a la Diputación Federal por el primer distrito Meli Romero Celis, acompañada en la fórmula por el segundo distrito por Francisco Cepeda González. Francisco Cepeda González fue el primero en dirigir un mensaje a los militantes y a los asistentes del Partido Verde Ecologista que estuvieron en la sede del PRI. Manifestó que tiene confianza en ganar con ese buen equipo. Por su parte, Meli Romero Celis señaló que es momento histórico para su partido, que da impulso a los jóvenes y aprovecha la experiencia como la que representa Fernando Moreno Peña. El Partido Revolucionario Institucional es el que me ha dado las mejores y las mayores oportunidades y satisfacciones en mi vida. Mi única misión es trabajar por Colima, servir siempre desde mi municipio, ahora mi estado, y hoy con esta gran oportunidad que he tenido también a todo el país, pero nunca olvidando mis raíces. En su mensaje de casi media hora, el exgobernador Fernando Moreno Peña afirmó que cada quien debe hacer su tarea y no hay duda de que ganarán. Para él no es problema ir en la segunda posición en esa fórmula al Senado. Llego yo también a una candidatura que tampoco para mí es problema, porque eso ya me lo han dicho, ir en la segunda. No, tampoco. Porque al final yo voy en la primera del PRI, esa le tocó, y voy en la primera del PRI, aunque sea la segunda de la fórmula. Entonces no tengo tampoco ese problema. Y además porque estoy convencido, estoy convencido porque sé con quién voy a ir en fórmula, y porque vamos a ganar, vamos a ganar. Entonces eso tampoco, eso tampoco para el morbo, para los que piensen algo, tampoco es problema. Yo sé bien a qué vengo. No vengo a hacerle el trabajo tampoco a nadie, no vengo a rescatar a nadie, no vengo a salvar a nadie. Yo vengo por tareas, vengo por responsabilidades, no vengo por méritos. Ni tampoco por mi biografía, vengo, como él ya fue, no, ya no. No vengo tampoco a que me hagan la tarea. Yo tengo que hacer mi tarea. Dijo que en política hay muchos mitos y se gana con votos, no las encuestas. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.